Bueno bien, hola hola amigos y amigas de youtube, primero Casi Ángeles y después del otro video Casi Ángeles capítulo 76 Institución para cumplir una promesa Así arranca Mientras que no tenga copyright Bueno, el recuerdo que no se le tiene que borrar es ese A Tiago no, obviamente No, no, este recuerdo no se le borre Este recuerdo no se le borre Según la vida de Tiago depende de vos El te adora y El profe depende de la vida de Tiago El te prometió que te iba a ayudar, ¿te acordás? Y vos le prometiste que ibas a ser fuerte Que ibas a ser fuerte Simón Por favor te pido Una promesa es como viajar en el tiempo Es asegurarle a alguien que en un futuro las cosas van a ser como vos decís Y... Mi amor, ¿cómo estás? Vale Vale, quiero con ustedes Esto se pone bueno Mi amor, estamos tratando de rescatar a tus papás Confíanme en tu hermano, por favor A Jasmín y Tacho Te lo prometo mi amor Te amo Yo más Un beso, cuídense Una promesa no es una posibilidad Una promesa no es una posibilidad Es un hecho Es decir, que alguien contá con eso Pero antes de rescatar a Jasmín y Tacho Vas a tener que rescatar a Teo para que te ayude a rescatar a Jasmín y a Tacho Te prometo que todo se va a solucionar agitando Basta revelar tu verdadera identidad, profesor Te prometo cosas que no va a poder cumplir, profesor Puedes trotearme Cuando le prometes algo a alguien Tienes que saber que el otro cuenta con eso Sos responsable de lo que prometes Si, te lo prometo Es porque tengo información de primera y lo voy a poder cumplir ¿Tienes información de qué? ¿Información 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 de qué? Tengo información de no sé qué Ah, perdón, me sacó el volumen como un idiota Hola Hola Yo te prometo Esto no lo dije Así es como que le meten en la mente No puedo seguir más No tengo tiempo Te quiero Te amo en mis recuerdos ¡Pero Jorky! ¡Resiste! 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 Así es lo mismo ¡Resiste! ¡Vuelva a hacerse, puede quebrarte! Toma mi mano para cerrarte Pueden rodearte, pueden matarte Y dejarte a un lado de más ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resistí a like! Simón, por favor, llamame su gente Después de lo que fue ¡Quita! Top Gun Top Gun Choco, ¿estás ahí? Sí, ¿qué decías? Sí, ¿qué? Sí Soy yo ¿Dónde estás? ¡Vamos, Simón! ¡Grande, Simón! Le vas a salvar la vida a Tiago ¡No! Me parece que lo cago matando Me parece que lo cago matando Me parece que yo estoy ¡Resiste! ¡Te siento! ¿Cómo vas? ¡Contarta! ¡Con miedo! ¡Con armas! ¿Qué está pasando, Simón? ¿Qué es ese ruido, Simón? ¡Conténtame! ¡Rosís! ¡Rosís! ¡Pueden vaciarte! ¡Pueden quebrarte! ¡Toma mi mano! ¡Para cerrarte! ¡Pueden rodearte! ¡Pueden atarte! ¡Pueden matarte! ¡Pueden matarte! ¡Pueden! 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 ¿Qué dice? ¿Qué decía? ¡Pueden! ¡Pueden! ¿Quién está ahí? ¿Quiénes están ahí? ¡Diago! 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 ¡No! 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 ¡Te quiero un ojo amigo! ¡No! ¡Este puto güey! ¡Diago! 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 ...Instituto para... ...Cumplir... ...una promesa. Lo digo yo porque no se si lo van a decir. y tiene intro, pero disfrute por la cuantos sueños has tenido y por miedo no has seguido, el camino que te lleva a ser realidad solo piensa un instante nunca mucho fue bastante para ti ya no sé por qué razones te has quedado en mis ilusiones no me digas que no hay tiempo y te eches atrás quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado tú y yo porque no quiero vivir con miedo perderte, me quiero morir si no puedo perder en mi vida no hay más salida no puedo dormir si no puedo tenerte no puedo seguir muriendo lentamente a tu lado encadenador cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado me despertó en un instante y tú ya no estás yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado tú y yo porque no quiero vivir con miedo no puedo perderte y me quiero morir si no puedo perderte no puedo dormir si no puedo perderte no puedo seguir muriendo lentamente increíble esta intro una de las mejores hasta el momento en diciembre como dije en la intro tire tire ahí en diciembre yo había dicho que bueno no va a ser directos pero en diciembre a partir de diciembre va a haber directos en twitch no sé qué día pero a partir de diciembre directos en twitch sépanlo lo decía lo decía a ver vamos a ir pausando para leer ¿estás? es una trampa si si es lo que yo digo o sea Kika está está muerta o sea Kika no está muerta no se murió nunca se murió no bueno ya está corta corta no 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 espera si es una trampa es mejor que piensen que caigo seguirle la corriente claro bueno pero tenés cuidado dale a ver cómo vas a ser Rama así que sos Francisca Zanatta perdón vas a vas a contarme todo si a propósito lo hace si lo hace a propósito lo que escribís no si y vos sos Rama ¿no? si es que necesito leer porque me aburre el chat es como un poco frío no cuesta nada Rama o sea no tiene el calor de la charla está bien seguí pero no digas que somos ¿qué dice? no lo entenderías pero a ver a ver es Kika ya lo sabemos todos pero ¿por qué está viva y no se murió? quiero que alguien me explique eso en los comentarios ¿por qué estás muerta? no ¿vos? Rama ¿por qué estás muerta? ¿no ¿vos? yo tampoco ¿dónde estás? Rama ¿por qué no te puedo explicar te prometo que hoy vas a recibir una señal de que no te estoy mintiendo te prometo que vas a ¿estoy? ¿estoy? mi... n... 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 para, para, para te hago escuchame te hago despertate por favor ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué pasa? no se va a despertar lo mataste pero si yo no le hice nada hace algo carajo salvalo tenía conectado su sistema neurológico le causaste una necrosis múltiple no hay vuelta atrás no, no, no no puede serla hola Mar Simón salvalo por favor hace algo salvalo sí pero no sé qué hacer Mar no no eres un médico ahí carajo que haga algo entonces obligalo a amenazarlo para que lo salve no, en este lugar se va a llenar el guardia lo tengo que sacar ya de acá no, no, no no, no lo muevas ahí es muy peligroso no, lo tengo que llevar a otro lado Mar, confía en mí no confía, Mar llevó al reloj que el reloj es mágico y curativo la curó al cielo de una amnesia lo chupó a Bauer la chupó al cielo bueno la chupó le tiró un rayo a Bart con la primera temporada absorbió mandó a los chicos al futuro no sé así que hagan algo con el reloj no muero no muero confía en el muro Timón yo lo voy a salvar te lo prometo ¿cómo? ¿cómo? fue buenísimo bueno, gracias pero seguí contándome así que Nachito se despertó y se acuerda de todo con lujo de detalles sí, sí, sí sí, sí, eso parece recibió una llave no sé para después una llave es medio insignificante no sé para decirlo genial dame el logo dame el nomadito que yo le hago un provechito después se lo llevo gracias, gracias le canta el himno nacional para solo dormir ¿podés creer? maravilloso así que el despertar de Nacho ya no es una esperanza sino una realidad si él despertó todos ustedes van a despertar yo se los prometo sin novedad de tiago tranquilo, tranquilo que va a estar bien yo se los prometo ¿todo? promete, profe promete que tiago va a estar bien promete que la llave ¿qué sabe esa llave? ¿para qué sirve? a lo mejor fue como la otra vez hace como como dos años ponéle todos recibimos una llave casi mágicamente cuando resolvíamos algo y cuando juntamos todas esas llaves abrieron los candados todos un libro mmm chaves mágicas ¿en qué libro? no en serio ¿qué pasó cuando abrieron ese libro? el libro de los siete candados jazmín vos sos una de las guardianes del libro de los siete candados de la temporada 2 abrimos abrimos jazmín vos también estabas bueno me voy a acostar a medito es es largo de explicar explícame tengo tiempo cuando alguien pregunta es porque está preparado para escuchar yo no sé bien de qué estás hablando pero mira no veo que una cosa es complejo el ingreso pero lo voy a lograr y vos te vas a quedar acá vas a hacer lo que te digo no te voy a exponer a esto papá por favor yo te quiero sacar no no ni nada por favor vos me escuchas mira va a entrar con vos traigo a teo orque ahí está el protocolo se repudrió no jodas ayúdame no aguanto no tranquilo que está controlado abra el portón abro el portón carajo no venca el herido ¿qué hace quieto? no rompe la cara no estate quieto ¿soy ¿soy a ver la sangre? abro el portón abro el arma tranquilo tranquilo que está controlado abro el portón abro el portón carajo no venca el herido ¿qué hace quieto? Ah, está hundido, le hundió. No sé cómo, pero le rompió la cara. ¿Dónde estás, Simón? No te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la camioneta? Ahí te vi, ahí te vi, ahí voy, ahí, acá estoy. ¿Cómo puedo correr con esos tacos? Sí, ya sé que no te den las culpas, perdóname. ¡Llévalo al portal! ¡Llévalo al portal mágico! ¿A dónde lo podemos llevar? Hay que salvarnos, Simón. No sé dónde, pero hay que sacarlo ya fuera de la boca. No, 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 que lo tiene un médico. No, no, los médicos acá no lo pueden hacer. ¡Hay que salvarlo ahora! ¡Ya, Simón! ¡Mar, se te jodió el maquillaje! ¡Ja, ja! ¡Miren, mirá que está de mal, eh! ¡Miren, mirá que está de mal, eh! ¡Hay que salvarlo ahora! ¡Mude los ojos! Se le corrió todo el maquillaje, mal. Todo el maquillaje corrido tiene. ¡Ya, ya, Simón! Todo el maquillaje corrido tiene, parece un payaso. Cuando tuvimos todas las llaves, las pusimos sobre el libro. Y el libro lo pusimos sobre una fuente, y cuando se abrió, el libro nos... nos chupó. Vos sabés que estamos dentro de un cuento. ¡Ponele! No, no nos chupó. Eso, eso. Hablá con propiedad. ¿Vos qué sabés qué pasó? Bueno, la cosa fue que nosotros desaparecimos. Y aparecimos en distintos lugares. En una montaña, o en un puente, en una pileta. Tefi apareció en un camión de vacas. ¿Estás corriendo, no? Sí, y que no... no llegamos al punto todavía. Eso, la campana. Está bien. Hola. Tengo el tío hoy. Está muy mal. Lo rescaté, pero está inconsciente. Está muy mal. Está muerto. ¿Cómo que está muerto? No, todavía no. Pero si no lo llevamos ya, se va a morir. Encima nos están persiguiendo. Necesitamos encontrar un médico fuera de la urbe de ahora, Tacho. Traelo para acá, que yo llamo a Romeo. Para acá, no. De ninguna manera yo te voy a decir dónde llevarlo. ¿Qué? ¿Vos estás loco? Hacé lo que te digo, carajo. Hablá con Hawk que los vamos a necesitar a todos. Hay que estar asentos porque él así no lo hace. Hablá con Hawk que los vamos a necesitar a todos. No, no, no. Se puso bueno. No, es imposible que sea Kika. Ah, sí, es imposible que nos lave mi cerebro, ¿no? Sí, es imposible, claro. Eh, eh, está la señal. ¿Qué tiene que ver los anteojos con la señal? A ver, maldita, de todos los que nos han puesto aquí, que te pico. A ver, ¿qué tiene que ver los anteojos con la señal? Es verdad. ¿Cómo me quedan? Eh, eso es para... Eh, eh, está la señal. ¿Qué tiene que ver los anteojos con la señal? ¿Qué tiene que ver los anteojos con la señal? ¿Qué tiene que ver los anteojos con la señal? A ver, maldita, de todos los que nos conocemos. ¿Quién usaba anteojos? ¿Quién? Kika. ¿Quién? ¿Cómo me quedan? Eh, son, son para, son anteojos de sol. Sí, sí, está bien, está bien. Pero ¿toy ciego? ¿Toy ciego? ¿Quién me cuidaba? ¿Quién era mi guía cuando yo estaba ciego? ¿Quién? Kika, esta es la señal. No, 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 no. Ah, son... ¡No! Ya sé, ya sé, tengo algo para levantarles el ánimo normal ¿Sabes qué? ¡Ah, ah, chocolate! ¡Chocolates! ¡Vení, vení! ¿Chocolates? ¿Qué hacía Kika? Kika me decía Chocolatito, Chocolatito de Rama. ¿Hay ramas que...? No, las de Rama ya me las clavé porque estaban bárbaras. Es que las más feas las de menta, no sé. ¡Menta! Ella me daba menta para acordarme los colores. ¿Te acordás cuando estaba vacío? ¿Sabes qué pasa? Piensa que Kika le va a dar una señal del más allá, algo así. No, del más acá. ¡Del más acá le manda! ¡Ay, chicos! Chicos, chicos, ¿sabes dónde te hago? No, del pasado lo que quieras, pero presente y futuro te lo debo, lo estoy manejando todavía. No, ayer año, la verdad es que me preocupaba. Chicos... ¡Ay, esa! ¡La puta madre! ¡Caritas! ¡Qué caritas de preocupados! Viene especialmente a decirles que no tienen nada más de qué preocuparse. Bedoya no va a molestar nunca más. A ver, jodeme el que lo mataron. ¡Ay, qué cariño! ¡Ya nos preocupamos! ¿No está encerradito? ¿Encerradito? ¿Dónde está? En un penal con máxima seguridad y ahí se va a quedar. Después, lo llevaremos a un plan de reinserción social, pero eso es otro asunto. ¿Estás segura? Así que... Bedoya, olvidás. Sí, sigue sola. Me está sonando como el marcozo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Ok, sí, ok, 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 pero decime qué hago. Lleva a Alay donde te dije. Ocupate eso que la necesitamos. Entendido. ¿Lleva a quién? Espera, espera, espera. Lleva a Alay, dijo. ¿Qué? Ok, sí, ok, ok, pero decime qué hago. Lleva a Alay donde te dije. Sí, a Alay. Ok, ocupate eso que la necesitamos. Alay, ¿para qué la necesitamos Alay? ¿Para qué la necesitamos Alay? ¿Para qué la necesitamos Alay? Ah, sí, por qué. No, porque no... Ah, porque no, tenía una... Chocolate Terapia, ¿viste? Un turno, ya recién chocolate estoy y me dijo que no. Qué tonta. Yo quiero. ¡Chocolate Terapia! ¡Chocolate Terapia! ¡Para, para, para! Yo también quiero, porque... No, 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 no. Puede ser duro, pero no. Espera, ese. ¿Quiere? A mi hija, a chiquita. ¿La viste? No. 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 ¿Para qué la van a llevar a Alay ahí? ¿A qué van a dormir esos dos guardias? Hay a uno de los guardias que lo van a dormir Y Cristóbal Va a hacer cosas que no tiene que hacer Pero bueno, las va a hacer igual Ocupate Me están debiendo un padrón actualizado Y necesito llamarlo hoy mismo ¿Quién me lo transfiere? ¡Mételo! ¡Qué bien que la isla! ¿Qué le dio Cristóbal? A ver ¿Qué le dio? No sé qué le dio Quiero ver qué le dio Quiero ver qué le da ¡Ah! Sí, ya sé qué le dio Ya vi lo que le dio Le dio un arma Me parece que no te está funcionando el Bluetooth ¡No te está funcionando el Bluetooth! Bueno, parece que te voy a tener que invitar a pasar a mi oficina entonces No te pases de vivo, conseguí el padrón Me parece que no ni siquiera, me terminé No se está bien記得, entonces es necesario ver esto Pero esto también me parece bien ¿Así, hay algo que hay que arruzarlo? Si una cosa es negarse, otra cosa es inmolarse Me parece que se los está yendo de la mano Hágame caso, es la única que hay. Es verdad. ¿Estamos todos? ¿Llegaron bien? ¿Hablaron con ella? ¿Qué esperas? Está ocupando, pero no se lo le tengo mucho con ella. Ustedes, hágame caso a mí. Tráiganla, que yo hablo con ella. Confíen en mí. Es una nena. Es una pendeja maleducada. Es un grasa de miedo. Pero igual aclaro, que me llega la serángua. Faltar el respeto a vos. Ah, bueno. No quiero que me hable, no quiero que me hable. No quiero que me dirija la palabra. Es lo que pendeja es que... ¡No le digas! ¡No! ¡Soy muy estérica! ¡No es así! Vos, serenate, no te va a pasar nada, te lo prometemos. Jo y Rama vienen conmigo. ¡Ay! Cuando estén listos. ¿Cómo está el año? Ya vamos a ver. ¡Mirá! ¡Pendeja estérica! ¿Cuándo me lo pensabas? ¡Es idiota! Estaba esperando el momento preciso. ¿El momento preciso? ¿Cuál es el momento preciso para contarle que allí dejó escapar a Cristóbal? ¿Qué es lo que no se distingue? 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 ¿Cuánto hace que lo sabe, René? Tamara lo sabe. No, está en un orden. Si quieres, lo hacemos luego. ¡No! ¡No! ¡No sale! ¡El quilombo! Hola. Escucha a la cegua. Morales. Siempre tan educados. Nosotros sabemos que tenés al tío y nosotros tenemos a tu hija. ¡Se pone buena! ¡Se pone buena! ¡Bajame el tono de pavos! ¡Aprende a actuar! ¡Hola, mamá! ¡Ese va que me atrapó en nuevo! ¡Por favor, haces todo lo que te diga! ¿Está bien? ¿Hija? ¿Estás bien? ¿Me amortisieron ahora? ¿Estás bien? Nada. Todavía nada. Pero yo estoy segura que vas a hacer cualquier cosa. Ya bastante y tengo que soportar su olor a... ¡Jajaja! ¡Esta es puta! ¡Pendeja estérica! ¡Pendeja estérica! ¡Pendeja estérica! ¡Pendeja estérica! ¡Pendeja estérica! ¡Ya pueden entrar, vamos! ¡Estoy propieto y tranquila! Algo que ven! ¡Para quello va a gustar! ¡Para qu Scoadro, déjame! ¡Para qu Sevilla! ¡Para qu V Dayan! Si, me equivocó en juego en juego. ¡Para quítala! ¡Para qu drive! ¡Se mató! Pero no estás seguro, no? ¡Volje, no! ¡Como lo vayan, no! ¡Para qu Bekk! ¡Para qu Challenge! ¡No se vayan, no! al alquillo directamente no se mueve por nada el mundo y lo vayan a tragar a nadie ¿por qué se llevó a amar? no entiendo por qué se llevó a amar pero bueno es igual a Jamin que pendeja de mierda es igual que Jamin igual el mismo carácter el mismo carácter de Jamin y no, que obvio saca el primate y no le dijo ¿cómo era el lugar? basta de le digas a una nena no soy más una nena está claro ah bueno, y tengo a ver, te voy a explicar si nosotros le decimos van a sospechar que nosotros estamos tratando de extraerlo para sacarlo del ne a ver, ¿y cómo van a venir a cabo oxigenado? nos van a rastrear ¿ves? ¿ves? que seguro quiere que hable para rastrearnos aparte un poquito de lo que sabe ¿no? ¿todo qué? jejeje, nooo ¡fuey! 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 hija ella está bien apurate, le quiero señales de que este hago está liberado por favor, no me cortes no intentes rastrear la llamada no intentes rastrear la llamada porque no vas a poder porque si me doy cuenta la pendeja es boleta te lo aseguro yo soy la mamá lo único que quiero es que esté bien no haría nada nada la pendeja va a hacer boleta como dijo Tacho va a hacer boleta así que no rastrear no rastrear la llamada para perjudicarla por favor solamente quiero hablar con mi hija ya hablaste con ella tampoco te importa la vida de tu hija se te ha ido el tiempo la rastreamos señora estaban en un descampado de 500 metros ¡mentira! vamos para eso es un tiroza si, quieres un tiro porque no están en un descampado están abajo en los túneles vos andá con la guardia al Nate entren por ahí yo voy para acá ustedes, vengan conmigo mentira ¿cómo por favor puede abrir la puerta? ¿por qué tarda tanto? es un lector óptico, Mark, por favor bueno, no eso es mi cariño ¿no puede ser? ¿entra de acá no te desea eso? sí, sí supongo que es así, ¿no? a ver te va a dar malo porque me hizo un fondo de ojo hace poco aquí lo hago ¿no? yo ni por favor aceleré a ti lo han policiado listo conectarme con el lector óptico, profe a distancia lo van a hacer ahí lo tengo bueno, ahora roguemos para que podamos transferir a la situación para que el lector óptico pueda reconocer la retina de SAI a ver, hicimos un proba acá, acá otra vez, otra vez ¡ahí va! ¡le abrió! entremos entremos acá, junto al reloj junto al reloj junto al reloj sí van a hacer algo con el reloj y te hago vaya, chicos, por favor vos no vos te vas vos te vas por favor vos te quedás Mark quedate ¿sosabía? vos quédate ¿segura vos te vayas? no lo sé no lo sé, no sé porque vos no entendés vos no entendés porque no te jorás de nada pero yo sí entendés el que se está muriendo ahí es Tiago es mi hermano del alma es mi culpa es mi culpa sí sí, es tu culpa Es tu culpa Vos por ahí la conoces un poco mejor a Kika Por ahí podés ver la señal porque yo estoy viciado No puedo pensar en eso, a ver Ya sé, pero si ponemos la cabeza en otro lugar Esperanza va a terminar Chicos Si les iba a pasar a Mateo, acá se termina el pacifismo mandalayo Es verdad Es verdad Es verdad Chicos, es un control de rutina Les voy a pedir que se queden por acá Ya vas a entender Ya vas a entender Yo solo prometo que lo puedo cumplir Si tiene alguna chance Es acá Yo solo sé por qué ¿Qué es ahí? Ustedes ordenen a la zona trasera por el corredor Cuando salvamos Agáñenlo, hagamos algo Chicos, necesito ir al altísimo Hagan aire Ni vos, ni nadie va a ir al altísimo Me puso firme Rafa Voy a hacer lo más claro y sincero posible Tiago está entre dos mundos O sea, no está ni ahí ni allá Su cerebro colapsó Hay que traerlo de vuelta No está ni allá ni acá ¿Qué es eso? Vos a hablarle Decirle lo que sentís Ah Él está en un lugar del que no puede volver Si Mar le dice lo que siente, vamos a terminar pasado mañana Para traerlo hay que ir a buscarlo ¿Cómo lo vas a hacer? Y solo vos podés hacer eso Háblale, por favor ¿Qué le pasa? ¿Por qué haces? ¿Qué le pasa? No, 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 mi amor No, no, no 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 No, 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 no, no Están acá, abajo No quiero un solo error Allá abajo no hay nadie Allá abajo no hay nadie No, son armas de follo ¿Quién te complica el patrón? Sí, ¿está lo que se puso en la teñía o está...? Ah, pero sí va a jugar Dale, dale, dale No pasa nada No, no, no No tenés que dar clasificación Si queremos saber ¿Qué hacen los guardias de acá? Ya les dije Es una información clasificada Por favor, déjenla su No, no, no ¿Qué? ¿Encontrar un salvaje? A ver, René Tenemos derecho a saber Mirame, mirame ¿Puedo decir qué pasa? Ay, no, no, no Ramiro, no me mires así Por Dios Te cuesta ¿Qué pasa de esto, por favor? ¿Qué pasa de esto, por favor? ¿Qué pasa de esto? No, no ¿Pero qué pasa? Eh, bueno La situación es gravísima No puedo contar más A ver, pero No, no, no A decirme en qué puedo ayudar Bueno, dejándome pasar, por ejemplo ¿Qué vas a pasar? René, me copiaste Sí, señor Estaba por subir al atizo No, no, no Olvídate del atizo Entré en los túneles Ya Sí, señora Vamos Me salvaron Te pido Pero los túneles No hay nada ¿Dónde te pensás que vas? Hacete cargo de lo que hiciste, flaco ¡Y todas las pelotas! Soy Nacho Y el que se está muriendo ahí Es mi hermano Y amigo toda la vida Tiene razón, Nacho Pero Simón también tiene algo de culpa Por hacer lo que hizo ¡Para! ¡Estú ya también! ¿Qué te pasa? ¡Si vos ya lo accionás! ¡Para eso no ves cada cosa! ¡Se va a pasar algo! ¡Se va a pasar algo! ¡Pero puedo parar! ¡Para! ¡Para! ¡No se hacía nada así! ¡Estamos todos juntos en esto! ¡Para! ¡Te acordó! ¿Qué le pasa? ¡Tiago! ¡Tiago, por favor! ¡Tiago! ¡Tiago, por favor! ¡Tiago, pará! ¡Hablarle! ¿Qué le va a poner? ¿Qué es eso? ¡Tiago, por favor! ¡Mar! ¡Hablale! ¡No lo toques! ¡Solo háblale! ¡No lo toques! ¿Me voy a cargar? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué es eso? ¿Cuándo te voy a meter? Esto le va a ser bien Pero lo fundamental es que vos le haces ¡Tiago, Tiago! ¡René, Elena! ¡Me copiás! Estamos en el lugar preciso Bueno, del otro lado de la pared del lugar preciso ¿De cuál pared? La que bloquea el acceso al resto del túnel No lo comenté nada porque estaba con otras cositas Pero Tamara mandó a bloquear los túneles y así se hizo ¡Eso ordené absolutamente lo contrario! ¡Sin embargo, lo hicieron! ¡A pesar de que yo dije que no! ¿Por qué? Y bueno, ya sabe cómo sería ¡Tarca como una mula cariberia! Escuchando bien, René, no me importa cómo lo haga René es la misma La misma Clase De La otra No están disparando ¡Seguí disparando! ¡Parece el contra el traje, amigo! No le doy vuelta Vos podés Vos podés No tires la toalla Vamos Hacelo por él, por favor Tiago Déjame Déjame entrar Déjame llegar a vos Así como un día Te metiste de sopetón En mi burbuja y Cruzaste el muro para despertarme Mejor no voy a decir nada Pero bueno, nada Déjame entrar No quiero hablar ¿Qué haces en el mundo real? ¿Qué haces en el mundo real? ¿Qué haces maravilla? Déjame ser tu despertador, Tiago Ayúdame, amigo Pero ¿dónde está? El tema es que Tiago no sabe dónde está Mark Porque está en un espacio totalmente en blanco ¿Vamos juntos? ¿Por qué te lo hiciste? ¿Una promesa? Vos me prometiste un mundo mejor No puedo haber un mundo mejor sin vos, Tiago Ahí apareció Mark Esa promesa es Lo único que me sostiene Qué linda que está en la cuarta temporada Por favor Y hace que siga adelante Hermosa Por eso no me podés fallar El tema es baila, baila, princesita, ¿no? Porque te promesas con un contrato Y no te puedo decir así Sin cumplirlo No me podés hacer nada No me podés hacer nada Es una mujer que no le dé nada Sin tiago se está muriendo por la culpa de este infeliz Cortá 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 Pará Si no lo digas eso Tranquilízate Soy una mierda Vale, soy una mierda Primero la maté aquí Y ahora le hago esto a Tiago No puedo más No puedo más No tengo salida Sí No tengo salida No hay salida Estoy cerrado Tranquilízate Hay salida Hay salida La vamos a encontrar juntos No te preocupes Sin un día ¿Estás segura? Yo confío en ti Confío en ti ¿Cómo podés confiar en ti? Si yo te siento Por mi confianza Por mi culpa Parece que tu identidad vale Yo te pasé Lo más nervioso Te vas a poner cuando te oído Que campeón en el partido Yo te siento Te perdido Sí, pero ese no es el simón real Entendelo No, no lo es El simón real Es el que me salvó la vida Sin pensar en eso Recordar eso No puedo sentir más No tengo tiempo Es verdad Tienen que estar Tienen que recordarse de eso Tienen que acordarse de eso No te amos en mis recuerdos ¿Por qué ponen eso ahí atrás? Resisté Ese es el que da la vida Por la gente que ama El que se juega por la gente que ama No se vaya No se le pleino No se le chords No se le tunea Pasó Hay... Y anda Tú me dijiste que confiabas en mí sparkle Y con tu vida es flash y que yo te venga a proteger mejor Que nadie ¿Tienes así? C- ¿Tienes así? Es así que no puedo confiarme, nadie puede confiarme, yo puedo confiarme, estoy pariando, no me puedo cumplir con nada de lo que prometí, con nada. Para cumplir una promesa hay que resistir. ¡Té! ¡Té! ¡Estoy! ¡Té! ¡Té! Siempre prometemos cosas difíciles. ¡Resisté! ¡Tú se hace difícil y esfuerzo! Y vos tenés que resistir, Tiago. Tenés que resistir todos los palos que te pongan en la rueda. Porque una promesa incumplida es una deuda, que crece y te persigue a todos lados. Y yo te vine a buscar. ¿Qué hora es? Para que no te persigas a la deuda, Tiago. Yo te voy a ir a pasar a la deuda y yo a Simón lo rompo todo. ¿Terminaré? ¿Terminaré? ¿Tierreme porque lo rompo todo? ¿No te das cuenta que no es la culpa de Simon? ¿Ah, no? No te pides más estúpido, ¿viste? Cállate el tarado. Soy Ito. Pero no eres Nacho. Soy de los dos. Es lo mismo. ¿Viste? Nacho. Todo. Soy yo. ¿Puedes parar de pelearse, por favor? ¿Estamos todos mal? ¿Me traes un pañuelo o algo? Sí, sí. Me busco. ¡Ah, bueno! Para cumplir una promesa hay que tener fe. Easy. Easy. Y yo tengo fe en vos. Tiago, ¿por qué no vas al pasillo ese que está ahí atrás? ¿Cumplir tu promesa de darme un mundo mejor? Tiago. Tu promesa. ¿Por qué no vas a ir, Tiago? Al pasillo, vete que te he dicho. Ahora somos el que tiene que volver para pagar su dedo. Yo tengo que irnos por otro lado. Hagan una cosa. Vayan al búnker que lo más seguro que hay. Yo me quedo con las luces. Dale, Tacho. Vayan al búnker. Dale, lo más seguro. Cuiden al aire. Cuiden al aire. Váyan. Luz, habla nunca. Si no te ha cansado con lo que te dijo Tacho, ahora vas a escuchar a mí. ¡Opa! Y yo quiero un montón de cosas. Yo quiero que sean histérica, caprichosa, hueca. Es imposible. Un tarrito, hacer el tarrito. ¿Qué pasa? Te habrá caído los anillos. ¡Hacer el tarrito! Opa, está bien. Allá, al fondo a la derecha tenés un baño. Sí, sí. Muy básico, ¿no? ¿Querés hacer el tarrito? ¡Bosta! Anda. Llévatelo, 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 llévatelo. ¿Qué? ¿Cómo te das cuenta que sos tan infantil como ella? ¿Vos te das cuenta que son el padre y la madre y la hija acá los tres juntos por primera vez? Bueno, vení. Vení. Tenés que contar lo del libro, me lo prometiste. Y la verdad, yo no sé si vos erás o sos un tipo de palabra. Porque eso no me lo acuerdo. Siempre, siempre, siempre he cumplido lo que prometí. Bueno, siempre hubo una excepción que confirma la regla. Siempre. Pero está bueno para distendernos de... Bueno. Cuando nosotros... ¿Se ve? Sí, sí. Abrimos el libro, vos estabas muerta por mí. En algún momento creo que querías saber cuál es el plan. ¿De qué mujer? ¿De qué mujer? No decía, para mí no parece que me dábamos a dejar el piloto claro. Aparte, creo que no lo he conocido. Yo sé pasar que estamos acá. ¿Dónde los tiene? Bueno, me parece que yo tengo que ir. A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, a saber quién es el padre y la madre. ¿Van a saber quiénes son los padres? ¿Qué? El chiquito y el grande nos afirman que vamos a pelear juntos. A ver, ¿qué vas a hacer, man? Lo vas a hacer al bar, ¿no? Estamos en el tiempo. Sí, sí, sí. Me cuesta mucho explicar lo inexplicable, pero el tema es así. Nosotros venimos del pasado. Salvo Johnny, la chica que se murió, Kika, y Amadito. Esa es una parada ojalá. Voy en alegrano. Nosotros venimos del 2008. Viajamos 22 años al 2003. Hace un año que estamos acá. Pará, 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 pará. Hay algo que ahí no entendí. Pará. Pará. Al 2003. Sí. Hace un año que estamos acá. Un año, ajá. Por eso que Jó nos dice, tíos. Porque en el 2008 recién nacía y nosotros éramos... Sí, claro. Entonces ahora... Otra paradoja. Si no estamos muertos, hay un tacho de 40 años y una jazmín de 40 años que debe ser una veterana impresionante. Y nuestros otros yo ahora... Y sus otros yo están presos. ¿Dónde está? No entiendo. De... De... Acá está. Acá está. Registro... Registros clasificados. Ficha Juani Morales. ¡Jazmín Romero! ¡Ju-joo! Él está en el pabellón 860-814. Ella en el pabellón 770-711. Juani Morales y Jazmín Romero. ¿Qué? ¡Ju-joo! ¡Solo padre! ¿Qué? ¿Solo? ¿Solo? ¿Solo no entiendo? No más. La persona ya te voy a explicar. Pero Juani Morales y Jazmín Romero. Esos chicos que no conociste. Solo me regalé. ¡Ju-joo! ¿Cómo es? ¿En algún momento a nuestro tiempo nosotros vamos a volver? ¿A volver? ¿Vos en el colectivo de cara de dormir con él? ¿No me gustó tener? Perdón, yo en ningún momento dije yo... Pará, 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 pará. No, no le des explicaciones. ¿Qué le está causando? ¿Le está causando el salvaje? Estamos tratando de hablar. ¿Temas? No, no quiero. Es tan insensible. Pero no te das cuenta que estoy muy asustada. Ay, Bení, sí se da cuenta. Pero es insensible. Como todos los padres están a los niños. No le desautorice delante de la niña. ¿Y si sos un niño? Y quédate tranquila que estamos a cuidar. En serio. Te lo prometo. ¡Está con sus padres! ¡Está con sus padres! Para cumplir una promesa hay que darle valor a palabras. Una promesa sin juramento, tía. Donde la palabra es la mentira. Ya no te tengo. Y yo creo en tu palabra. Amigo, se puede bueno. ¿Qué vas a volver? Se puede bueno. Y si me vuelve, yo no... Yo no voy a poder cumplir con mi promesa. Uy, te puso. Oh, qué promesa. ¡Te puso, güey! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Yo te prometo amarte. Cada día. Me queda este y un video más. Pero bueno, nada. Cada noche. ¿Qué es? ¿Qué amarte? Son siete y treinta y cuatro. Voy a ver si lo puedo hacer. El video. De hoy. Elujarme con vos. No. Pelearte. Hoy. Es... Cuárez. Voy a ver si lo puedo hacer. El video de hoy. Yo te prometo luchar. Luchar por un mundo mejor. Y buscaré por... Así que ahora te dejá de joder. Y volvés. Te dejá de joder y volvés, amigo. Porque tenés una promesa que cumplir. No te pierdas lo que vos. No tienes la toalla, mi amor. No tienes la toalla, tío. ¡Migo! Aguantá, le volvieron todos los recuerdos. Así de la nada. No te pierdas. Hay instrucciones para cumplir una promesa. ¡Listo! Todas se reducen a una regla clara y sencilla. Tan solo... ¡Inpresión! Cumplir con lo prometido Esto va a pasar Esto va a pasar En los próximos capítulos En el próximo capítulo Esto se pone bueno Antes de Terminar, no olviden comentar, compartir Darle like, suscribirse y activar la campanita Y seguirme en las redes sociales Que pronto Vamos a estar haciendo directos Viendo las Temporadas de Cases de Ángeles Completas en stream En Twitch En Twitch Vamos A ver qué va a pasar ahora Tiene que ser así mi amor No lo podemos cambiar Es verdad Ahora sí se entiende todo Ahora sí se entiende Ya estamos terminando Necesito tu placa Ya nos sigamos Así que No se va nadie Necesito que se identifique Ahora te roban la camioneta Tu placa ¿Mi placa? ¿A qué se debe tanta desconfianza? Parece que no van a tener que aconsejarlo ¡No, no, no, no! ¡Ustedes no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Raviro Doña, ¿cierto? Desde el protocolo de tu web Pude acceder al historial de tu ordenador Y también me informé que eres un rebelde ¿Vos quién sos? Yo soy Isla Negra Y estaré viajando a tu urbe Con mi delegación Para participar en las Olimpiadas Es peligroso Para mí no le haces A ver, María Tenemos que confiar sí o sí No nos queda otra De verdad No, 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 es un poquitillo No hay integridad, nada Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito, te necesito Hay una arena Hay una arena Sus hormonas estaban a baño María ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está rico, Dios, con Simón, amigo Algo que agregar Algún comentario Alguna excusa ridícula Antes de que te diga De la detención perpetua ¡Túme! No No, no tengo ninguna excusa ¡Túme! No sé qué hacer ¿Sabes qué podríamos hacer? ¡Túme, abuelo! Oficializar esto ¿Eh? Digo Madre está confiado Nosotros sabemos Que nos casamos en la otra vida Tenemos que blanquear esto, ¿no? Bien Casi Canta como canta Madre Bueno, gente ¿Qué habrá pasado ahí? Abre tus ojos Bueno 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 Otra vez lo mismo con Mari te hago Abre tus ojos Estoy aquí ¡Ah, no! Balen y Simón ahora ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Se acordó! Que hay otro cielo Al tener Se acordó Bueno, gente Lo voy dejando por acá Y Nos vemos En un Próximo Video Adiós Me quedaría este Creo que este Y uno más No estoy seguro Pero bueno Voy a hacer lo posible Para traerlo ¿Qué pasa, mi amor? 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 Gracias.